Hola, buenos días, buenos días, fíjense que aquí ya se pasan vendiendo, oiga Él anda vendiendo Oiga, yo quiero un tostador Tostadores, crema combinada, memoria, focos adorativos, cargadores, candados, corta uñas, cables, audífonos, controles Crema combinada, cables, cargadores, focos, focos adorativos, baterías, lámparas, audífonos, extensión, cargadores Don usted, ¿qué anda vendiendo? Si yo quiero un tostador, ¿cuánto cuestan? Venga para acá, pues Voy a ir a traer la llave y el pisto, no se me vaya a ir Venga para acá, para la sombrita Miren Qué gran piedra que se oyen a veces, pero aquí yo ya estoy acostumbrada ¡No se me vaya a ir! Vengo a traer el pisto Oiga Yo iba a ir a Armenia porque fíjense, no puedo tostar unas pupusitas que me quedaron de ayer Pero con, miren las florecitas las cambié para acá, tal vez le guste el sol Un poquito Miren, ya vengo Tengo esto así porque fíjense que mi ropita se hueleó a A la A la cosa del ropero Se hueleó, miren, entonces la tengo abierta para que le salga el olor a la madera Mira, como vieron que esta cosa es nueva Así la tengo Mi cosita Miren, pues no le miento que ahora son Son las 9.5, aunque yo estoy despierta ya rato Pero no me quería salir Y estaba ordenando la cama cuando de repente oí Las no sé qué, las no sé qué Miren la mosca, ahí está Sí, mosca, eh Ahí está Ah, y ayer que una gran cucaracha andaba Híjale ¿Qué era lo que me iban a poner? Ah, el pisto, el pisto Espérame, bicha Entonces, hipotillo Ya eché mis 20 pesos y otras coritas Ah, como tengo ocupadas mis manos En una mano voy a llevar mi teléfono En la otra voy a llevar la llave Porque ustedes saben que es nada abierto Y uno viene y se echa la carterita aquí, miren Eh, se sostiene con la pinta del brasiel, miren Miren, 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 mira uno tan O si no se lo zan para dentro del brasiel Y a uno solo viene y le hace así, miren Viene y saca el pisto, miren Y ya, o se lo mete aquí de este lado En cualquier lado se lo puede meter Entonces yo voy a llevar mi teléfono Y llevo mi llave Ah, bueno, es chile verde Dios lo mandó a usted Porque yo quería un tostador, fíjese Buenos días Oiga, y también que hay una crema combinada Porque anoche me dieron guerra los zancudos Y tengo una grande ¿Cómo tienen la combinada? A uno de los zancudos Aquí voy a dejar la llave en mi espalda A uno veinticinco El tazador de a dólar y este a uno veinticinco Ah, tiene diferente tamaño Hay grande y hay pequeño Ay, este ¿cuánto? Uno veinticinco Uno veinticinco Este un dólar Ah, y este, los cables, ¿esto cuánto cuesta el oso? El cargador Este de iPhone, ¿de cuál es el suyo? Es que fíjese que No, esa entrada de esas sí Es que yo necesito cargar unas lamparitas Ah Y trae el, el Ah, solo que fuera a traer para que me lo vean Este se lo llevo completo Sí Se lo llevo completo a seis A seis dólares Voy a ir a traer el voladito para ver si la lámpara queda Ajá Este sí lo voy a querer Mire, y cepillo de dientes del suave no tiene Solo duro Del durito, aquí llevo de este también, mire El Cade El Cade Es Medium, dice ahí va Sí Don, usted, este radio, yo quiero oír música Eso suena bien, fíjese Suena bien bonito Ya se lo voy a querer Ajá, don usted Mira, Rafa, don ¿Cómo que se llama? Ella me dio agua ¿Y su mamita? Mi madre Ajá Ya no, ya se nos adelantó con el señor ¿Y a dónde andaba? ¿Cómo que se llama usted? Don Ismael Don Ismael El hijo de la niña La que me soba, Valemerson ¿Cómo se llama su mamá? Rosa De la niña Rosita Y de don Genaro ¿Verdad que sí? Genaro se llamaba el señor El padrastro suyo, correcto Mire cuánto gusto me da Sí Espérenme, espérenme Las enemigas Sí, usted Espérenme, voy a ver aquí que tengo ganas de comprar Porque me siento muy, muy A su lado No, ¿y este es de corriente? Es recargable Es de pila No, es radio ¿Y qué está haciendo? Sembrando ¿A dónde? ¿De allí? Ahí ¿Y allí de quién? Ahí, busquese Espérenme, lo que está sembrando es suyo No, es de esa cena Ah Mírense ¿Míren, bicha? Y normal Este es recargable y normal Este es una botellita que agarra carga y agarra de la normal, de la vez Ah, ¿y este cuánto cuesta? Este vale 15 ¿15 dólares? Vaya, yo lo voy a comprar porque Y tiene panelito solar también, no Si no hay luz y no tengo batería Lo saco ahí al sol Sí Y ya Y ya Ay, mire, qué bonita Ay, miren, cifotas, qué gracia Y está dormida Calle, si que para Armenia iba a comprar un tostador porque no tengo Como ya uno se acostumbra a esas cosas La pupusa se va de paso No se come No se come, pero se tuesta Sirve Mire, sirve Mire, qué bonita las almuerceras Tienen almuercerita Esta es una tienda ambulante Así se dice, va Así es Mire, qué bonito Que usted se ande rebuscando en cosas buenas De bien, ¿verdad? Mire Mire, esta tablita es para Para picar verduras Sí Ajá Picar el pollo Sí Mire, lleva de estos voladitos Mire, de los Ajá Elegir es fácil Bueno Estas son mis Ajá, échemelo ahí en la cajita Ajá Vamos Échemelo en la cajita Mire, ya me ahorraron el viaje De ir a Armenia Ya no Miren, no, no, no Yo quiero anonas Anonas Sí Todavía deben de haber en las puntas de los palos Ajá Ahora sí ya no hay Ya no hay Ay, Dios Me voy a comprar el radio, si potas Para oír un poquito de música Y estar distraída en la cama Sí No, yo cuarte Ah Mi tostador Aquí está Aquí voy a poner mi radio Combinada, va a querer Sí Ah Mi tostador y mi combinada Mira Y que más llevará Estas, estas, estas cositas Están bien lindas Ahí está, ¿cuánto cuesta? Ah, tres coritas Tres coras Tres coras Sí Ay, bueno, ese milla Ay, ¿quién viene? Ah Oh, mi milla Ajá Mire Coladores Un colador Mire, qué bonito Este es plástico Calitas Ajá Mira, ese control remoto Miren, bichas Bien, de todo un poquito Ay, este duro también El cepillo Y yo quiero un suavecito Para la tarjeta del vehículo Sí Y usted no quiere algo Que le interese aquí Ay, yo quiero pilas Ay, agarra gruesas ¿Pilas quiere él? Batería de la grande Sí, de la gruesa Para radio Sí Sí, agarrago Ahorita se la busco Búsquenle ahí la batería Para que haga una sola cuenta Oye, la bulla Que alguien dijo Yo también ahí estaba adentro Ajá Si no, así no se levanta No, no me levanto Sí, usted Así no es así Yo no me levanto Ajá Mire, hasta vasos Para licuadora Yo estoy al mirada A ver Mire usted Mire, aquí voy a comprar El pichel, ve Miren qué bonito De todo un poquito Anda Él sabe las cosas Que se necesitan Mire, gracias a Dios Hoy no tengo rata Mire Mire usted De esta, ve Ahí quedan pegados Ahí quedan pegados Los ratones Ajá Y este pichel ¿Cuánto cuesta? Ese vale tres dólares Sí, tres dólares Necesita dos padres Mire, de estas cositas Solo uno Solo un par Y quiere ser radio El de duro Ah, vaya, está bien Deme el pichel Cepillo Este está bonito Porque estos son de plástico Estos duran más Que los de madera ¿Va usted? Este sí dura Este sí dura Mire, mamayita Ajá Y aquí nosotros Tendemos a lavar Mucho con cepillo Mire, para sacar El chocostroso ahí Sí, mire Ajá Sí ¿Y este qué es usted? Ese es cable Ah, mira Trae el voladito La lamparita Que le digo Porque yo necesito Una cosa de esta Ahí yo le voy a pagar La batería ¿Está bien? No, usted Yo lo voy a pagar No, hombre Aquí es que Todo esto, mire Entonces tiene que pagar Todo esto Mire Mire, don Isael Él es don Isael Estos chinearon a Emerson Que iba seguido De la niña Rosita Cuando le hacían ojo Al picho Ya me la cuenta Le hacían ojo Y la niña Rosita curaba Me lo curaba Y después oraba Ajá Para los niños Quiero ver qué más Es que tiene tan bonito Y de todo Un poquito Ah Ah No sé si tengo Eso ¿Qué es eso? Mire, esprimidor De limón Sí Este es Un adaptador Este Hisopo Hisopo Foquitos Mire, qué bonito Y seguido pasa aquí Usted Cada ocho días Mire, focos Mire L L de Ah Sí Y no tiene Me han contado Que hay unos foquitos Porque aquí me han puesto Un foquito Que cuando se va la luz Lleva de ese Recargable Sí Enséñeme ese Quiero yo Ajá Porque Si se va la luz Él siempre va a quedar Prendido Igual que radio Porque si lo se quedan Mire Ahí anda Sin lupe Recargable Recargable Mire Si se le pone el sol Y se pone el endado O se pone una roseta normal En eso Que lo pone yo Ahí se puede poner Y es clarito Es luz blanca Ideal para Ahí dice Ideal para apagones De luz Mire niña Usted Mire qué bonito Qué útil Que andan Estas tiendas Porque antes Por una cosita De esta Uno iba hasta El pueblo Y el muchacho Gracias a Dios Que se anda Rebuscando Mire Así somos Los salvadoreños De trabajadores Mire Mire ahorra Un 97 por delud Dice Y está bueno Don usted Si Ahí está Ahí Clarito le da las indicaciones Mire Clarito le da las indicaciones Mira Bonito Estos bichos Voy a comprar Este El recargable Para que me lo pongan Hoy en la noche ¿El qué amor? Qué bonito Ver a nuestros niños Ahí va ¿Y ese qué es? Es lámpara Ah Lámpara Recargable Recargable Que también Mire Tiene esta Tiene para ver más lejos Solo lejale el centro De todo Para ver más lejos Hijo Y esta No Cuando uno está arreglando Un carro Ahí va Cualquier cosita Y esta ¿Cuánto vale? Esta vale 5 5 vale Es recargable Es recargable Mire usted Qué bonita Y mire Tiene cabal Su cosita Porque ve Que a veces La gente que tiene Carros Se les arruina Saber cuánto tiempo Durará la carguita Dos horas Dos horas Durá la carga En dos horas Arregla un carro Sí En dos horas ¿Qué se pasa? Mire Estas cositas Me han gustado Demelas usted Ay mire Qué bueno Yo iba a ir allá A no sé dónde A comprar eso Sí Pero más que todo El tostador También quiero andar Buscando una janona Aquí lo dejo Mira ¿Y usted vale un par De baterías Para llevar? Sí Allá Quiero ver ¿Cuánto vale el par De baterías? Y ya Ah De estas son De estas Ya no hay rayos De vacas Es que esas duran más Porque allá Allá en San Sonate Compré un par De esos Y me duró Casi el año Casi el año Le duró Esta roja sale buena Sí La amarilla La que está cedendo Allá Deme dos par ¿Y cuánto tiempo Le dura? Sí No le digo Que casi Ocho meses Dura esta par De baterías ¡Joder! Ocho meses Ocho meses Entonces Cuando es un par Se lleva No le vamos a usar El nuevo Ah Ese no agarra El mojo No agarra el mojo Si no lo saca Del empaque va Si no lo saca Del empaque No se agarra el mojo Ah Miren Entonces Le estamos regalando Casi para dos años Aquí usted Casi Miren Para que me hagan La cuenta Estoy poniendo Las cosas aquí Voy a ir a traer La lamparita Para este A ver si le queda Este cargador Miren Que bonito Que bonito Ay muchas gracias Gracias a Dios Que mandan Los vendedores A donde uno Lo necesite Salga Sin pena Sin miedo Al éxito Gente Ay después Va a dar su choteada ¿Verdad? Hay que dígale Adiós Al año Se vino No bripo Te llevaba Dime Diez pesos Cuando me van a alcanzar Estando ahí Me emocioné Viendo todo eso Ya Ay si Viendo todo esto Bien bonito Entonces Cuarenta y uno Cuarenta y uno Miren Me sale por todo esto Pero compramos Un radio Hija linda Compramos un radio Para ser un gran Musicón ¿Verdad? Mir Ya lo va a ir a probar Don Chago Ya lo va a ir a probar Don Chago Pues muchas gracias A usted Oiga Por Ah dale la batería A él Ajá Sí La batería Es donde él Muchas gracias Oiga Sí A los años Mire que bonitas Son las tiendas Ambulantes El Rafa va a estar Almirado con usted Mire de verlo Lo mismo Que aquí No pasan los años Mira Rafa Vaya Está bien Lo mismo Buenos días Mira Rafa Ya hicimos Buenas compas